Nuevamente un grupo reducido de mototaxistas dejaron de lado su trabajo informal para apostarse esta vez en las afueras de la Secretaría del Tránsito de Cincelejo y exigir que de una vez por todas la Alcaldía de la Ciudad modifique el Decreto 729 del 2016 que prohíbe la circulación del parrillero hombre en diferentes zonas de la ciudad. Los conductores se encadenaron en estas instalaciones y se declararon en huelga de hambre en señal de protesta por esta medida. Entonces mira como están mis compañeros en huelga de hambre porque ellos no aguantan esta situación. Un alcalde porque fue personero él conoce nuestros derechos y porque él conoce nuestros derechos y está haciendo pasar hambre a este pueblo. No hay derecho, eso no se justifica. Eso lo reclamamos nosotros, principalmente nuestros derechos constitucionales. Bueno, esta huelga de hambre se mantendrá hasta que el alcalde nos dé la cara y nos dé una solución. En reiteradas oportunidades los mototaxistas han asegurado que la restricción del parrillero hombre ha afectado sus finanzas y no tienen el dinero necesario para llevar el sustento a sus hogares. Telenoticias para estar bien informado. Gracias.